El Senado aprobó un proyecto de ley por el cual los feriados puentes se van a volver a aparecer durante el 2018. Entiendo que en el caso de que el feriado sea inamovible, como es el caso del 9 de julio o el 25 de mayo, que en ese caso si llega a caer un martes o un jueves, va a ser el feriado puente el lunes o el viernes. Es un poco distinto, digamos, a como venían siendo los feriados puentes antes, pero bueno, igual van a ser 4 días, digamos, de feriados, sábado, domingo, lunes y martes, o jueves, viernes, sábado y domingo. La verdad que para el comercio de resistencia, esto significa una caída en las ventas, porque normalmente el resistenciano aprovecha para irse de la ciudad, y en el caso de que el comerciante quiera abrir su local, tiene que pagar doble ese día al personal, así que no estamos de acuerdo con este tipo de feriados puentes, de tantos días de feriados, porque resistencia no es una ciudad netamente turística, entonces pasa que generalmente se van hacia otras provincias, otras ciudades los resistencianos, así que no tenemos la posibilidad de poder vender, y los costos siguen existiendo, se siguen pagando alquileres, se siguen pagando impuestos, se siguen pagando sueldos, y sin poder vender, así que no estamos de acuerdo en este caso, en los feriados puentes. Los años de auge de los feriados puentes, ya me sé, 2014, 2015 aproximadamente, fueron años donde eso, fin de semana, estuvo bastante complicado el comercio. Sí, por ahí justo coincidió en algunos meses, donde teníamos más de un feriado puente en el mismo mes, o por ejemplo en el mes de marzo se daba carnaval, y se daba semana santa, que prácticamente se trabajaban 15 días en el mes, así que eso se notaba mucho en las ventas, en el comercio, la baja, así que, bueno, esto repercute en forma negativa para el comercio. A nivel nacional, CAME ha elevado algún tipo de pedido, de información acerca de esto? No, CAME todavía no ha hecho ningún pedido, pero bueno, entendemos que CAME es muy federal, es muy regional, y hay provincias que benefician, ¿no es cierto? La provincia de Misiones, por ejemplo, es una provincia beneficia, una provincia turística, la provincia, la costa atlántica, la costa de la provincia de Buenos Aires también, y los distintos puntos turísticos del país son beneficiados con los feriados puentes, a diferencia de lo que pasa en Resistencia. Nosotros lo que decimos es que, en vez de feriados, sean días no laborables, digamos, pero que sean optativos, que en esos casos no hay que pagar doble, entonces no influye tampoco tanto en el comercio si no quiere abrir el local comercial.